Ya empieza Mujeres Alfa, un programa para mujeres que se toman la vida en serio, pero con una carcajada. Y para nosotros, que queremos entenderlas. Y aquí estamos en miércoles, señoras y señores. ¡Sebastián! ¡Hola! ¡Hola! Lo mandamos a hacer tareas para el hogar, para que vean lo dominado que lo tenemos. ¡Pan casero! Ya sabes, esto es un quilombo como si fuera casa, ponele. Ayer estuvimos filmando algo, tenemos novedades, tenemos novedades. Me pregunta Juli una porno, pero qué mal. Después somos nosotros los que nos vamos, nos bordemos la banquina. Es que, ¿sabés qué? Inclusive estábamos pensando que después vamos a editar a alguien, algún locutor, a alguien que haga doblaje. ¡Ah! De eso. ¿Qué pasó? ¡Doblaje! Sí, al español. ¿Qué tal? Bueno, ahora, palga, digamos, ¿ya me investigó hoy qué soy o no? Hoy es el día mundial del sexo, señores. Y antes de morder la banquina del todo, nos vamos a presentar. El conte que tiraron la piedra primero. ¿Quién les habla? Sole Castro Virasoro. Y aquí, hoy, totalmente fuera de todo, Sebastián Zapia. ¿Qué tal? Tormenta de Pacha. Y Yamila Urcino, por supuesto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos en La Pecera, que la semana pasada salí del programa y dije, ¿cómo? No la presenté. ¡Horror! A Luján. Tiene un nombre re largo. María Luján Gonzalo Rafino. Ya está, se terminó el programa, gente. Nos vamos. Y, como siempre, Juli Sánchez en la operación. La chica sexy de la radio. Claro, nuestra oficial tocadora de botones. ¡Epa! ¡Epa! Bueno, ahora sí. ¿Qué nos contabas, Sebastián? ¡Aguanta! ¿Perdón? ¿Qué nos contabas de la filmación de ayer? De la filmación de ayer estábamos hablando que realmente ha sido una jornada larga, extensa y dura. La jornada. Ah, la carne estaba bien, a punto. Eso iba a preguntar. Porque a mí me ha tocado la parte de los videos también, la parte culinaria. Pasa que, perdonen, pero yo estoy hablando, me hablan y contesto y me olvido de que nuestra operadora no sale al aire. Pero sí, ha salido bien, por suerte. Tengo una gana de llorar. Más allá de eso, si hubieses comido el asado ayer, seguramente te estarías sonriendo y no tendrías ganas de llorar. Seguramente. No sé, seguramente, como si lo hubiesen probado. Nosotros probamos el asado ayer. Ah. Yo probé, yo probé asado. Probé asado, probé vacío. Y no voy a seguir porque si no es como... Sí, porque es todo un doble sentido. Después el nutricionista, Martín Giannini, nos reta. Sí, nos reta y nos pudimos tener postre. Por ejemplo, el helado engorda. Así que, bueno, muy pronto todo esto, Fabás, que estamos diciendo, parece que muy pronto vamos a tener videos para las redes sociales con un montón de información, más risas, para que en la semana no nos extrañes. Con consejos y tips para que sus hombres estén contentos. Y si querés ver el backstage, lo podés hacer. El backstage está en Facebook. Que para buscarnos es arroba mujeresalfaok. Sí, pero van a ver los videos por Twitter, por Instagram y en YouTube con arroba mujeresalfaok. Y si no nos pueden mandar un mensaje a Instagram, nada cero. Ay, venía también. Casi, 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 casi. Y nos pueden mandar un mensaje por WhatsApp al 011-3812-0460. X-Clan James, los clásicos de siempre, pero con el mejor calce. Emilio Lamarca 576, teléfono 4637-9999. Mujeres Alfa Shows, despedidas de soltera, cumpleaños, cenas, show, casamientos y eventos empresariales. Contrataciones por WhatsApp al 011-3812-0460. ¿Querés contactarte con tu audiencia como una verdadera mujer alfa? En Red Diseño, realizamos diseño y comunicación estratégica para llegar a quienes querés llegar. www.reddisegno.com.ar El WhatsApp del programa, 011-3812-0460. Te canto la posta. Y aquí estamos de vuelta y con invitada, porque nosotros somos... Estamos mal, pero traemos gente que me parece que también está medio mal. Vamos a ver quién es, Yami. Ella es cantante, compositora de rock y pop, que se destaca por la armonía y la calidad impresionante de su voz. Recorre clásicos del rock en español e inglés, como también así los temas del momento. Una artista muy versátil que logra emocionarnos y hacernos reír de un momento a otro. Hace ya más de un año presenta su show en diferentes y diversos escenarios, expandiendo sus horizontes y dando a conocer su propuesta. También aprovecha sus redes sociales, donde ha aconsejado una gran cantidad de seguidores y fanáticos de su arte. Debido a sus consejos. Claro, obviamente, pero hoy la tenemos acá. Y viene en exclusiva a presentarnos su adelanto del primer CD Huracán, que está presentando el próximo domingo, 10 de septiembre, en el Teatro Chacareria. Bienvenida ahora, ¿sí? Aldana Rafa de Garcés. Ah, mirá, qué apellido completo. Todo, perfecto. Qué bien, hola. Llegaste. Muy bien. El Huracán se llama el CD, estás a full. Así, bien. Sí, sí, sí. Me trajo el huracán. Con Irma, con todo. Lo iba a decir, no habrá sido Irma, ¿no? Sí, 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 estás en todos los medios. El huracán Irma, la mamá, en realidad, hizo el huracán Irma. Claro. Fue un tono invento de mi madre para generar una movida por el teatro. Alta movida de marketing. Tan barato. Salió tan barato. Tal cual. ¿Por qué le pusiste huracán? ¿Por qué le puse huracán? Soy hincha de... Además. No, sí, es verdad. Encima de... No te la puedo creer. No, no, pero no le puse huracán. Y soy de Parque Patricio. No, 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 soy de Villaluru. Nada que ver. Sí, bueno, sí, soy de huracán, pero no le puse huracán por el equipo. Sino que es uno de los temas del disco que realmente sé que le ponen el nombre. Y es todo el proceso, creo yo, de todo lo que viví hasta llegar ahí. Es verdad, hay que arremar. Pero vos hablás como si fuera de muchísimos años, quizás el trabajo viene hace un par de años, pero quiero que lo sepan, es muy joven ella. ¿Qué le tenés? 21. Ah, bueno, yo me voy. Ya nos pasa. Que nos pasa el huracán es a nosotros. Como decías, ah, mirá. Olvídate. Nosotros somos lo que queda después del huracán, chicos. Somos el ejemplo del cual vos no tenés que seguir. Ah, bueno. No hagan esto en sus casas. ¿Cómo arrancaste? En realidad yo siempre estudié música, tipo de los 15, 16, empecé como profesional. Claro. A estudiar de verdad. Y nada, y escribía, pero como que no me gustaba mucho lo que escribía y ni lo que armaba mío, sino que hacía solo covers y ya. Y hace un tiempo, no sé, salió un día una letra y después salió otra, después salió otra y después dije, uy. Y ya va a ser casi un año que lo escribí y nada, lo grabamos todo este año, hasta ahora, ¿no? Y ya lo recién lo vi editado hace dos días. Qué emoción. Una locura, no, no lo puedo creer. ¿Contenta? Sí. Sí, se nota. Sí, pasa que, no sé, yo realmente digo, bueno, soy rependeja, pero digo, hace un montón de tiempo. Pero por supuesto, a ver, pero lleva mucho trabajo y no cualquiera tiene por ahí el don, por decirlo de alguna manera, de no solo estudiar, porque estudiosos pueden ser muchos, pero para la hora después de componer una canción. No, muy difícil. Ahí va más por el lado de la creatividad. Obviamente muchas deben ser, no sé, si surge en tu caso, por vivencias, por sentimientos. Sí, cosas mías y cosas del resto. Poner un tema del CD, que es una historia de mi amiga y su ex, no mía. Claro. Pero yo la escribo en primera persona. Esa que me la contaron siempre. Claro. Y van a ser historias de todas tus amigas de acá adelante. Claro, de todas mis amigas, por eso les puse el nombre de cada una. Pero sí, no solo son vivencias mías, sino que eso, que es de otros. Y aparte yo al productor le dije, mirá, yo tengo esto. Pasé las letras, le pasé la música, todo, y le digo, por favor, hace lo más parecido a esto posible. Hacé esto. Y no, magia hizo. Bueno, bien. Igualmente así vos decís, es un montón, o sea, que es un montón de tiempo, pero en realidad yo lo veo como, pudiste escribir un CD en menos de un año, presentar las cosas y recién ahora, o sea, grabaste todo, es como, en realidad es muy poco. Es casi un huracán, digo, en el sentido del tiempo, ¿no? Estamos hablando así, obvio, acá lo vamos a ver. No, no, sí. Obviamente hay muchas horas de trabajo, pero en cronología. Sí, en cronología es como dos años, decís, hiciste un montón. Sí. No es tanto. Es que uno... Es que uno... Es que uno está, de verdad. En la cabeza del emprendedor, porque uno deja de ser un emprendimiento, uno siempre está en el pasito que tiene que hacer y de repente mirás para atrás y decís, tengo un CD. Claro. Pero en el momento no tomás esa dimensión. No, por ejemplo, a mí me pasaba que, bueno, yo empecé así tocando en bares y para 15 personas y 10 eran amigos. Claro. Y no, y ahora hacer un teatro es como, bueno, hace una semana que no puedo dormir, no... Y la carrera es hermosa. Sí. Sí, la verdad que me encantó el teatro siempre, me gustó y que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, bueno, listo, pum, quedó. Y en este espectáculo tenés tus temas originales y además covers. Y hacemos covers también, sí. Y es con banda. Ah, sí. Antes todos los tocaba con un guitarrista y ahora sumé a tres locos más al... ¡Epa! Al viaje. Ahora, en ese viaje yo he visto un par de videos tuyos y, digamos, no es precisamente una guitarra, tu instrumento, sino que es bastante más pequeño, más reducido. Sí. Y con el ukelele arranqué en redes. Pero sí, toco la guitarra y el piano. ¿En el show? No, no, en el show solo guitarra y el ukelele. Yo te preguntaba con respecto... Ah, ukelele también, sí. En el show el ukelele, sí, y la guitarra. Y después tengo un tecladista, un guitarrista y un baterista y un maquista. Muy bien. Pero, pero bien. Es un tema, coordinar los cinco para ensayar y a uno le gusta una cosa y a otro no le gusta otra cosa y es como... Ah, pero bueno. El tema no creo que vaya a ser a partir de ahora, sino va a ser a partir del próximo disco. Sí. Encontrar los gustos, encontrar el sonido, porque cuando ya empiezas a armar una banda, el sonido lo forman entre todos. Sí. Digamos, lo que quieras. Igual la banda lo que hace es realmente... Acompañarte. ...es tocar lo que... Mira, yo le digo, mira, el voy a hacer esto y... Hay que ensayar esto, por ejemplo. ¿Por qué todas las mujeres son iguales? Y lo que pasa es que, por ejemplo, yo compongo los temas y le digo, bueno, mirá, yo lo tengo en guitarra y la voz. Fijate vos qué es lo que podés hacer con la batería, lo vamos probando y si todo va... ¿Les gusta? Cagarnos a pedos y decirnos qué te gusta. No, por ejemplo, el guitarrista me dice, bueno, pero el tema es que haces, sí, lo tengo que hacer exactamente... Digo, hacé lo que quieras. O sea, mientras se cierra la estructura de jugar. Lo que vos quieras. Eso también. No quiero que quede igual que el del disco porque es... Pero está bueno, ¿no? Si es en vivo. Cuando son una banda le da la posibilidad de poder crear y también lucirse y en definitiva terminás luciendo a la banda completa. Si bien sos vos, la cara visible son tus temas. Sí, sí, obvio. Pero creo que eso es lo que hace más atractivo todavía al show. Sí, por ejemplo, nosotros el disco lo grabamos entre el productor y yo, sin músicos y lo que esta vez sí, fue como, chicos, miren, hay esto. O sea, hay que tocar esto, que es lo de la música original. Exactamente, los interpretes. Después, nada, yo le dije al guitarrista, mirá, yo lo que es en guitarra y base lo voy a tocar y vos con la guitarra, la otra guitarra, hace lo que vos quieras. Y el tecladista también. Sorprendeme. Sí, o sea, mientras esté en el tema de la estructura, ¿no? Viaje, no sé. ¿Qué haces? La guitarra de Lolo. La guitarra de Lolo. No, pero es verdad esto de... Sebastián se queja porque nosotros tenemos desde Mujeres Alfa, había un montón de cosas hechas, entonces a veces es como, no, Mujeres Alfa, es esto. Entonces, obviamente uno tiene un proyecto que venís armando y lo querés cuidar. Te dicen como un hijo, no, es muy propio, sí. No sé cómo será, pero no sé cómo será tener un hijo, te digo. No, no, sí, yo tampoco. Pero realmente... 10 años ya de experiencia en el rubro. La tiene claro. Entonces, a partir de eso, bueno, ya cuando se arma equipo, obviamente ya se empiezan a crear en conjunto, pero al principio es, cuídame el tema, te lo pido, por favor. Sí, por favor, igual es el primero. Claro, tal cual. Veremos después ya. En realidad esto es un EP, son 5 temas, que bueno, después están los covers, que haremos en vivo, pero no están en el disco. Y en diciembre sí arrancamos a grabar el disco completo ya con músicos. Que va a componerse de cuántos temas? Y 12 seguro. ¿Ya los tenemos? Ya tenemos 4. Esa. 5. No, 4 nuevos. Ah, o sea, son 9. Son 9. No, los 5 son los del EP y ahora hay 12 nuevos. Ah, 12 nuevos. Yo también pensé que se crea. No, el EP, es el EP. Caímos nosotros por eso. El EP va a durar de acá a diciembre. Sí. Que son temas que yo escribí el año pasado. ¿No te das cuenta que estás viviendo un ritmo? Sí. Entonces yo ahora estoy componiendo de este año para fin de año arrancar para el año que viene. Para sacarlo el año que viene. No quiero parecer marzo. Sí, no, para que parezca los viejos que le estamos escribiendo. Sí, sí, de viejo achoto. Le estamos diciendo, déjenme la que sea feliz, que disfrute, que está pasando un momento hermoso en su vida. No, pero la veo tan armada y que en general una persona que viene te dice todo eso. Vos ya sabés cuáles son tus siguientes 5 pasos. Sí. Pero bueno, tuve que hacer un montón de cosas para... Obviamente, ahí son y todavía uno se pone un objetivo y por ahí decís, bueno, en el camino decís, en vez de esto está el otro. ¿Cómo te ves? O sea, ¿cuál es tu objetivo para el año que viene y para el otro? Porque seguro que los tenés. No sé si tanto, pero me gustaría que el año que viene salga el disco largo y laburar con eso. Por ejemplo, yo en octubre me voy por primera vez de viaje a tocar otra provincia y para mí es como... Claro. La productora me habla y me dice, no, pero bueno, me venís y me dicen, bueno, entonces la productora, bueno, hacemos cargo del viaje. Entonces yo digo, ¿no tengo que poner plata? Claro. ¿De verdad? Yo le voy a decir una pregunta y te voy a cambiar totalmente de tema. No entiendo, ¿viste? ¿De verdad? ¿Llevo sacuchitos? ¿Llevo algo? Claro. ¿Me estás jodiendo? Claro. ¿Y encima me van a pagar para hacerlo? No, no, no. No, bueno. Pará, me pregunta es la siguiente. ¿Vos al día de hoy todavía vivís con tus padres? Sí, señor. ¿Y cómo se tomaron tus padres cuando decís, me voy de viaje, me voy de gira? Me voy de gira. Mirá, encima mis padres están separados. Chao, chao, guatío. Tuve la suerte de que ambos me apoyaron siempre en lo que quise hacer, que eso es muy difícil. Conozco a mucha gente que no, no tiene esa suerte. Aunque parezca poco. Sí, anda a estudiar, anda a laburar, pago. No, no, igual yo trabajo. No, no, es que solo me dedico tipo a esto, sino que trabajo también. Pero, ¿cómo se llama? Bueno, mi papá fue como, no, pero ¿dónde te vas a ir? ¿Qué la trata? ¿Con quién vas? ¿Con quién no vas? Que mira si no te volvés. Le digo, papá, por favor. A ver, sé con la productora que viajo, sé con la gente que laburo. Es como que... Está bien, el chofer no lo conozco todavía. Claro, es como parar un poquito. Pero, ¿pero cómo? ¿Pero qué? ¿Tenés que llevar plata? Pero que... Bueno. Te lo voy a contar un día antes que me vaya, así que no te voy a decir que... No seas mala, pobre padre. Y mi vieja es como, ay, sí, qué lindo, me encanta viajar. Ah, ya se quiere colar, ¿eh? Se quiere colar en el viaje. Y el marido de mi mamá, sí, todo. Para él está todo brillante. Siempre positivo. Le decías que tenías pánico en la vida. Sí, ese es el tema. Dale. Bueno, pero... ¿Dónde viajas? ¿Cuáles son tus siguientes fechas? Ahora, claro. Pastellita, dice, ven acá. Me voy a Tucumán, Salta y Cujuy. Todo en cuatro días. Así que son cuatro shows y... Sí. Me voy con mi guitarrista y bueno, nada más. Viajamos los dos solos, pero bueno, hay súper confianza. Claro. Somos amigos, mal, así que aprovechamos y hacemos un viaje... No, vamos a ir fiesta. Viaje egresado, sí. ¿Habéis que iré solo? No, pero... Pero bien. Sí, aparte está bueno laburar con gente que conoces y que sabés que... Es re comprometida, entonces yo no es que me voy con él y sé que se va a ir a emborrachar y... ¿Hace cuánto tocan juntos? Y, mirá, nosotros nos conocemos hace un año y tocamos hace menos de un año, pero... Pero está ese entendimiento, ese feeling donde se complementa. Sí, sí, súper profesional, súper profesional. Y eso está buenísimo porque siempre decimos, primero nos conocimos laburando y después nos hicimos amigos. Que no se... No mezclemos las cosas. O sea, está por un lado nuestra amistad de buena onda y sabemos que si hay un problema de trabajo, lo que sea, lo podemos hablar y... Pero no deja de ser también un trabajo y hay que tomarlo como tal. Obvio, por eso. Manda un saludo por acá a Vanina López Racero de Chacabuco. ¿Cómo te ves tocando en Chacabuco? No sé. Perfecto, perfecto. Por eso en Buenos Aires no tenés avión. No, no, eso está bueno. Vas y venís en el día, claro. No, eso ya no está tan bonito y volver en el día. Terminas de tocar... Porque nosotros lo hacemos manejar a él. Cuando hacemos la radio afuera, vamos todos en el auto cantando y se va a manejar. Diciendo... ¿Te hace más más o no? Sí, a veces. Ah, muy bien. A veces. A veces. Y, Adana, ¿cómo es el proceso creativo ahora que te... O sea, ¿cómo es la ceremonia? Viste que cada uno tiene su... Digo, su ritual de, me encierro sola, que nadie esté en la casa. A las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana, a veces esos son distintos horarios. ¿Cómo es el proceso creativo? Tiene que fluir. No puedo decir, bueno, hoy vamos a escribir una canción. Adelé, este, mi amiga. Te agarró el colectivo y decís, pará, prestame una birome en algo que quiero empezar a escribir. Mi nota del teléfono, si las pierdo, pierdo medio... Medio carrera, sí. ¿Pensaste en un backup? Tengo siempre una libreta o lo que sea, siempre tengo en la... Y con una cartuchera. Siempre tengo una cartuchera y un... Mirá. Y un anotador en la mochila por las dudas. Y me ha pasado estar en un bar, capaz me fui a tomar un café porque estoy haciendo tiempo y dije, servilleta, pum, ahí. Y sí. Sí. ¿Perdiste servilletas? ¿Viste que uno dice, ay, por qué lo anoté en un papelito tanto? Es que cuando se arruga, no la recorrerás. Hay un tema en camino. Hay un tema en camino. Estamos viendo acá, los que nos siguen por las cámaras. No tengo la servilleta. El próximo hit del verano... Sale de una billetera. En una billetera, en servilletas. Acá está la servilleta. Me muero. Sí, señores. Ahí está. Y está acá hace cuánto. Mirá. Desde el 19 de noviembre de 2016. Y esa canción ya la escribiste. Decime que sí. Igual no es que siempre son canciones. No. Siempre son historias. Por ejemplo, uno de los temas que subí, el primero que subí, era todo un resumen de una historia de años de amor, desamor. Sí. Y escribí un texto resumiendo todo y salió la canción. Fue así. Claro. Parece muy asado esto. Pero ¿nos tocas un tema? Bueno. Bueno, puedo hacer eso ya. Claro, claro. ¿El de la servilleta? El de la servilleta. Sí, ahora nos entregó. El de la servilleta. Queremos escuchar a la servilleta. Escuchar a la servilleta. La servilleta que habla. No, hace un montón. No sabía que lo tenía desde noviembre. Tanto tiempo. Pero quedó ahí. Ahora va a quedar de cábala. Lo plastifica a doblado. No, es más. Una vez creí que había perdido la billetera y dije. Tengo un montón de cosas escritas ahí. Pero no, no. Después cuando la encontré fue como. Menos mal. No era el documento. No, no. El documento fue como. No, no. La tarjeta de día tampoco. La tarjeta de día tampoco. Era la servilleta y todas las cosas que había. Sí, hay un montón de cosas que las saqué ella. Por si acaso. Por las dudas. Sí. Te escuchamos. Bueno, esta canción se llama Te Suelto y es uno de los temas del disco. Me encantaría saber por qué esta lluvia me trajo tu nombre. Me pasó mucho tiempo y puede ser que haya quedado algo tuyo en un lugar que todavía no comprendo. Fueron tantos años en silencio y ni siquiera pudimos hablar. Nunca dijiste nada. Nunca dijiste nada. Yo tampoco. Así funcionó todo. Escribo tachón, seco las lágrimas del papel. Te suelto en este momento. Si pienso más me arrepiento. Y sé que no quiero volver a pasar por todo esto. Me encantaría saber pasó mucho tiempo y puede ser que haya quedado algo tuyo. Que haya quedado algo tuyo. Eso es impresionante. Un pequeño resumen. Impresionante. Es como romper corazones. Quiero que lo sepan. Olvidate. Señor Padre, empiece a involucrarse un poquito más. Claro, viste que ojalá me puedo creer y que me rompa el cartel. Y decís, ¿sabes qué bueno? Ah, temón acá. Lo voy a notar en mi servilleta de pegada del loop. No. Hashtag temón. Cada vez que hagan uno. Hashtag soltado. No, te suelto la canción. Te suelto. Te suelto. No sé, quizás te revienta y te pregunte esto, pero vimos un video donde estás bailando Shakira Continelli. No, no sé, no, me quemó. ¿Qué pasó en ese video? ¿Cómo llegaste? Y que subiste vos. Sí. Esto por eso quemó mi look. Tenían los pelos. Pará, pará, pará. Perdoname. Y yo quizás me pongo desde tu lado y te voy a defender. Vos decís, tú, Lu, ¿vos viste el flequillo que tenía Marcelo en ese video? Por favor. Sí, no, encima ese día me habían hecho unas trenzas porque sabían que yo tenía un pelo importante. Y no había planchita ni nada. O sea, no había nada. ¿Cuántos años tenías en ese video? Cuatro. Hace muchos años. No es. No. No es. Bien, yo cuando era chica me re gustaba todo eso de hacer casting para publicidad y todo eso hacía mucho. Mi mamá no sabía por qué, ya no le gustaba llevarme porque claramente había que hacer mucha fila. Y eso de Tinelli era, nada, en pleno invierno y había que hacer cinco o seis cuadras filas y había cinco mil chicos y quedamos cinco para ese programa. Buena suerte, pero es magistral. Y me dijeron, bueno, mira, tenés que cantar, o sea, hay una parte que estoy cantando, pero ese no lo subí todavía. ¿Por qué? Porque ese que yo subí lo saqué de la web de Telefe, que me pusieron mal el nombre, lo encontró un chico de Instagram y me dijo, te vi en YouTube no sé qué, Camila no sé cuándo lo hablo, no me llamo Camila. Pero estoy anotada como Camila, algo así. Y nada, encontró el video, después yo tengo el video en cassette, donde está la parte que estoy cantando de, yo soy candela estoy cantando, soy re bizarro, pero... Cosas que pasan. Sí, la época es de videomatch. Y sí. Sí, sí, me recuerdo, me recuerdo. ¿Esas Camila son? ¿Pero con la cara de odio que te está mirando te va a revolver con el ukelele? No, no. Pero cantamos así. Ah, no. Era Camila, nos quedamos todos. Pero entramos a Camila. Vamos a una pequeña pausa y enseguida, enseguida volvemos. Solo tenemos una oportunidad para causar buena impresión. Por eso, en Frente a mi Placar, te ayudamos a potenciar tu imagen personal. Definimos tu estilo, realizamos el style leads y también producciones fotográficas para tu marca. Info arroba frenteamiplacar.com.ar La mujer alfa de la semana Y tenemos a nuestra próxima invitada que acaba de llegar. Sebas, estuvimos, está muy emocionado. Sí, sí, sí. Sebastián está, pero... Últimamente en estos programas, yo ya no sé qué decir, no sé qué pensar. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Porque, bueno, les voy a contar. Ella es talentosa, bella, profesional y buena onda. Es licenciada en actuación, graduada en la Universidad Nacional del Arte, con un presente más que prometedor. Sueña poder vivir de la actuación. Lejos de querer formar parte del show más mediático de la televisión argentina, Ella quiere viajar por el mundo filmando películas y realizando temporadas en diferentes países. Fantasea con convertirse en una chica Almodóvar. Eso después espero que nos puedas desarrollar un poquito más. Pero bueno, hoy forma parte del elenco de Beatnik, la única obra de teatro que cuenta la historia de la generación Beat. Esta obra es escrita por Francisca Carponi y dirigida por Osvaldo Laporte. Ellos están todos los jueves en el Teatro Lude y con Jazz en vivo. Ella está enamorada. Es ahí, bueno. ¿Qué vas a hacer? Ah, no. Está enamorada, convive y desea formar una bella familia. Y nos visita un lujo. Más que un lujo, una belleza, una mujer extraordinaria. Florencia Prada, bienvenida. Muchas gracias. Pero, qué introducción me has hecho, ¿eh? Sí, te la regalamos. Qué presentación. Digo que nunca, nunca me han hecho una presentación tan... Qué descortesia. Tenemos una traducción que me defina tan bien. Bueno, bien. O de cosas que realmente sí dije. Claro. Hay que hacer un laburo de investigación. Ahí ya tenemos a Luján, periodístico. Sí, sí, sí. Estoy acá tranquila en vivo mientras. Está muy bien, muy bien. Pero, qué bien, qué bien. Bueno, gracias. Sí, la verdad que son todas cosas que he dicho y que... Mantén. Mantenemos sabiendo que mantengo que... Claro. No la tapa de revista Cara. Viste que te tira uno porque yo no... No, pero yo no dije esto. Claro, entangada diciendo... Busco el amor verdadero. ¿Por qué? Estoy entangada, me la banco. Muy mega, boludeces. También me la banco. Me la he bancada, lo he dicho y me la he bancada. Para esa, para no me ponga un título, boludo. Bueno, yo vuelvo de cinco minutos, la dejo... Estamos hablando de tangas. Viste, dos minutos agradeciste y ya después se te copó el rancho. Sí, sí, sí. No apura nada mi momento. Claro. Para los que se suben a cambio de Instagram, avisar que estamos en conexión abierta. Sí, sí, sí. En el programa Música de Cala. Claro, yo hay algo que quizás no lo agregué ni lo comenté, pero Flor tuvo su programa en esta radio. Exactamente. Solo por hoy se llamaba. ¿Solo por hoy? Sí, los viernes en el año 2014. Mirá. Y no te tienta volver, no te tienta. Sí, la verdad que sí. Sí, con mi novio tenemos muchas ganas. Él hizo radio en Córdoba. Mirá. Bueno, yo también hice radio acá y los dos tenemos muchas ganas en algún momento de hacer. Aparte siempre me dicen, tenés una voz de locutora. Claro, sí, sí, sí. A mí me dicen, callate. Pero yo sigo igual. Entonces tenemos... Ahora sí podemos vender. Estaría siendo Florencia para dar un programa de radio próximamente, viste que no, hay que verlo. Pero me está exclusiva. Y bueno, hay que hacer de todo, hay que hacer de todo, ¿no? Aparte el artista como que siempre tiene ganas de ir incursionando por distintos lugares y está bueno, todo sirve, todo suave. Sí, yo creo que soy el único que cayó en paracaídas. ¿Eres artista? Que debo reconocer. No era artista. Bueno, que ahora se va a ser periodista, ¿o no? No. No. Bueno, no importa. Pero ella sí. No soy periodista, pero tengo el teléfono de la periodista. Sebastián es el que llegó a este programa. No, pero tengo dos de fisura. Lo hicimos, hacer locuciones, lo hicimos actuar. Sí. Lo hicimos... Hacer el asado. Bueno, hacer el asado, ya venía. ¿Dónde lo seguimos probando? Haciendo producción. En alguna la voy a pegar. Nosotros queremos ver dónde lo estallamos, ¿viste? Contra la pared, yo no tengo problema. Y, Flor, contanos de la obra. Bueno. Ahora estamos. Acá tenemos una artista musical, acá tenemos una parte actoral. Beatnik es una obra que cuenta el drama de la generación Beat, que era un grupo de amigos, de poetas, escritores de la década del 50 en Estados Unidos, que era la contracultura del sonido americano, ¿no? Y, bueno, es la única obra de teatro que existe sobre la generación Beat. Hay millones de películas, versiones de, bueno, de esta, de la generación Beat, pero es la única obra de teatro escrita por Francisco Scarponi. Y, bueno, están los personajes. Hay personajes que son tomados de la realidad. Está William Burroughs, Jack Kerouac, Alan Ginsberg, mi personaje es Joan Vollmer, que, bueno, hay todo un mito con ella y con William Burroughs, que, ¿cómo muere si es por, o sea, accidentalmente? ¿Es la famosa de la manzana? Exactamente, sí, el truco de Guillermo Tell, que hacen el truco de Guillermo Tell. De hecho, ellos están un libro de él, que es el almuerzo desnudo. Sí, claro, el festín desnudo, el almuerzo desnudo, que también hay una película. Bueno, hay cantidad de material, pero bueno, la obra de teatro es la única que existe. Le contamos a la gente que es una generación que probaba mucho con drogas, etc., y una de las cuestiones es, Burroughs, o no sé cómo lo pronuncié, supuestamente hay una historia donde él jugó a Guillermo Tell con la mujer, con una manzana en la cabeza y la mató. Decime que lo hacen esa escena, por favor, Flor, porque si pudiera, vamos a cambiar, vamos a cambiar. Sí, sí, la verdad que sí, sí. Saludamos todos. Nosotros somos como una gran familia hoy, estamos todos juntos. Yo te cuento, yo estoy saludando porque hace un montón de... Pero está muy bien. Bueno, vení acá y bueno, me voy a ir. Porque la gente va llegando, nosotros saludamos, somos como la reina de la primavera. Vayan buscando ahí en la agenda un espacio para un programa de radio, por favor. Voy a mandar un saludo a Chaco. Sí. Ah, bueno, no vas a Chaco, ¿no? No vas a Aldana, no, no, no. Para Tucumán, Santa y Jujuy. Hacia el otro lado. Tucumán, Santa y Jujuy. Pero Chaco, si quieren, Aldana, bueno, podemos hacer algo. ¿Qué te iba a decir, Flor? Si yo no vi mal, quizás puede ser que yo no chequeo, no es que no chequeo la información, siempre me se me zafalo. ¿Vos sos la única mujer del elenco? Sí, exactamente, la única mujer del elenco. Mirás al revés de vos. Yo, ¿viste? ¿Viste? Esa es la única. Claro. Decime, no es simple, los debes tener a todos cagando y todos te dicen que sí o no. No, no te creas. Sí, quizás decir que sí. No te creas, no pensaste. Son hombres bastante alfa. No pensaste. Son hombres bastante alfa, sí. No, no, nos llevamos muy bien todos. La verdad que tenemos cada uno nuestra personalidad, nuestro temperamento, pero bien, combinamos súper bien. Hay un mundo mejor. Pero bueno, no soy la única mujer dentro del grupo, sino dentro del elenco. Sí, 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 sí. Bueno, hay otras mujeres que nos acompañan. Lo que pasó, ¿querés nombrar vos un poco al elenco? Porque hay algunas personas que... Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Martín Urbanejas Y Sebastián Franchini Esos somos los que Conformamos el elenco Dirección del gran genio Osvaldo Laporte Que la verdad que para mi fue como Una sorpresa enorme Super grata Que él me dirija porque No lo tenía como director Exactamente, como actor Pero un gran director Un gran director ¿Cuánto tiempo estuvieron de ensayos? Y estuvimos Arrancamos como en junio a ensayar Muy tranquilos Junio, julio y estarenamos el 10 de agosto Sí, dos meses Dos meses Fines de mayo ya habíamos arrancado Como con reuniones, leer la obra Hacer lectura y eso Pero bueno, la obra el año pasado Estuvo en cartel un mes y medio Con otro elenco Con parte de este elenco y con otra gente Que después se bajó Así que como que la obra ya estaba montada Estaba la puesta en escena Todo Solo quedaba como ensayar Y armarlo, lo vincular Pero también la dirigió Osvaldo También la dirigió Osvaldo Claro, porque toda la puesta era la misma Sí, era la puesta de él Claro, claro Igual cambió un montón O sea, ellos el año pasado Estaban en el Maipo Cabaret Y ahora en el Teatro Lude Que es un teatro enorme Cambió también la puesta en escena Ok, muy bien Así que bueno Y estamos los jueves Los jueves A las 15.30 horas En el Teatro Lude Que queda en la calle Montevideo 842 Las entradas se pueden sacar Por Platea.net O Voltería del Teatro Buenísimo Y Aldana ¿Cómo consigues las entradas? También Por Platea Yo creo que vamos a empezar A cobrarle un canon A la gente de Platea.net Por toda la promoción Y publicidad Que estamos dando Más que a las obras ¿Cuándo lo presentás? El domingo El domingo 10 de septiembre también El Teatro Chacareria Ah, en Chacareria En Palermo Y también las trabas Por Platea.net O en Boletería Ya queda un poquito así Ah, bueno Yo quiero mencionar Ya que estamos de paso Hoy presenta el disco Un amigo mío Que se llama Bueno, la banda se llama La Puñelada Intrepidez Se llama el disco Y va a estar en la tangente hoy Y yo voy a cantar un tema ¡Epa! Está grabado en el disco Mirá, no solo el disco Así que ¿Qué tema? ¿Sabemos? ¿La tenemos? No, imagina se llama el tema Está en Spotify No sé si lo puedo nombrar Pero vos sospracos Porque los invito Bueno, dale Porque estamos buscando sponsors Así que la podemos nombrar Te invito Por si quieren venir Hoy en la tangente Mirá que linda la presentación Sí, buenísima Fue pago Mirá, realmente Imagina Es un O sea, es una versión nuestra Sí Es una creación nuestra De Miguel Locane Que es el líder De la banda De La Puñelada Y Gabriela Matz Que es mi mejor amiga Que también es actriz Y bueno, los tres Como que hace un par de años Arrancamos a hacer Un poco de rapeo De poesías Ah, mirá Y este tema es Como un Así un armado De De otras poesías Yo tengo casi un rey león Yo tengo un rey león Un rey león ¿No? Porque no tenemos Un rey león No, no, no No, no ¿Qué pasó? Yo dije Nadie me escuchó Yo tengo un rey león Porque acá tenemos Alguien que toca Y canta Y acá tenemos Alguien que canta Que canta ¿No? Entonces yo sé Que no estaba preparado Pero O podría ella cantar Un poquito en vivo Y ella acompañar O podemos Escuchar un tema Ladrar nosotros Y preparar algo Dale Me parece muy bien Yo, ojo No soy cantante No, no Nosotros no somos Casi nada Claro La actriz que canta Somos Nosotros somos Vagos de atorrantes Olvidate No es cierto Podemos Si quieren después del tema Hacemos Hacemos un cortecito Con un tema rápido Y enseguida Volvemos con Estas mujeres A la obra Lo que vamos a escuchar Es el tema musical Lamento de una diva Por Ivana Rosy ¿Qué le ha pasado A mi papel? Yo voy primera En cartel No merezco algo mejor Porque me toca Un rol menor Me duermo En el camarín No abro otro tema Para mí Está viva Está dolida Y también Algo ofendida Y estas luces Le hacen mal a mi piel ¿Qué le ha pasado a ti Pampel? Cambiar respuesta Situación Nunca un puto galardón Nunca un hacer Ni un hugo Ni un clarín Me canse de audicionar Y me digan Y me digan Tú genial Y después Contraten A Karina K A Karina K Porque es K ¿Qué es lo que pasa en este yo? 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 A ver quién va a cantar el dominar Que yo más decadente Quiero a mi agente urgente Que le ha pasado a mí No al tuyo, ni al tuyo Ni al tuyo, ni al tuyo, ni al tuyo Ni al de todas ustedes que están ahí atrás, llenas 28 años de carrera A mí Yo El WhatsApp del programa 011-3812-0460 Localizado en el centro de la ciudad Sobre la avenida 9 de julio A pasos de la avenida Corrientes, el Teatro Colón y Puerto Madero Con un fácil acceso a la estación fluvial y los aeropuertos porteños El hotel Eurobuilding Buenos Aires te ofrece la comodidad de sus 57 amplias y modernas habitaciones y suites Para hacer de su visita una experiencia inolvidable Para hacer de su visita una experiencia inolvidable Restaurante y bar Wi-Fi Salones de reunión Gimnasio Sauna Jacuzzi Solarium Y una espléndida terraza con magníficas vistas de la famosa avenida 9 de julio Conocelo en www.hoteleuro.com Donde podés hacer tus reservas con la mejor tarifa para disfrutar Buenos Aires Venite a Buenos Aires Vení a Eurobuilding Hotel Buenos Aires Tenemos algunos mensajes, Verónica Araya de Vera Vita Muchas gracias, genios, dice Tenemos a Diego Aranda que dice diosa No sabemos por quién Es para mí Oh, por ella, bueno Pero podría agregar una S y nos incluía todo Claro, ponle una S Te da un plancara, te cuesta ¿Dónde está la camarita? Ahí Tenemos ahí Nosotros tenemos Facebook allá Estamos en todos lados Estamos en todos lados Zuli Puleafito que nos está escuchando desde San Luis Nos están escuchando desde Chacabuco Y nosotros no sabemos desde dónde Pero ya nos van a contar Bueno, el hashtag de hoy es Mujeres a la obra Y trajimos a dos mujeres que le ponen muchas pilas Flor, como emprendedora Porque después de todo es Mucha garra Mucha garra ¿Qué fue lo que vos decís? No, ¿por qué no estudié Derecho y estoy acá haciendo esto? ¿Qué situación? Siempre te pasa mil veces Pero una que dijiste no ¿Por qué? Y sí, es una constante Que a veces uno dice ¿Por qué lidiar? No, me pasa mucho a veces en castings Cuando voy a castings Y digo Las cosas que uno tiene que hacer a veces en los castings Porque, no sé O que te tenés que maquillar, viste Para ir al casting de publicidad Y decir ¿Por qué no me quedé, no sé Haciendo otra cosa? Administradora de empresa ¿Por qué me quedé limpiando la casa? O que no soy administradora de empresa Y hoy tengo un trabajo común y corriente Y donde, no sé O a veces cuando estoy con ensayos así a mil Que mi vida es un caos Que no me puedo organizar Bueno, tengo horarios fijos Y digo No sé, ¿por qué no? También un trabajo normal Donde salgo a las seis de la tarde Puedo ir al gimnasio Hacer un poco de actividad física Y, pero después Digo, no, me amo lo que hago Y no lo cambiaría por nada Con los radios, radios Y después tiene cosas re copadas También decís Bueno, capaz que es un martes a las tres de la tarde Y bueno, estoy en mi casa Me voy a dar una siesta Y quien pudiera O estás en el casting y te dicen Igual, pero más intenso ¿Cómo es más intenso? Sí, loca, no sé Explícame Porque no te entiendes Claro Más mujer ama de casa No, es genial Es genial cuando te mandan Así como Cómo tenés que ir vestida Para el casting A mí últimamente Me mandan mucho Para madre joven Entonces, bueno Igual En mi placar Como camisitas Solo pastel Pero para, a ver ¿Te digo qué es el pediotipo Para que una madre joven Se tenga que vestir De tal o cual manera? Igual, lo que pasa Que la publicidad Es publicidad Es muy Es del tal cual A mí me llamaron Para un casting de ¿Cómo se llama esto? De incontinencia urinaria Y casi me mato Eso es como La decadencia ¿Entendés? No, too much Me llegó eso Llorando los contactos A ver qué era Y era de la hija Y dije Ah, bueno Gracias a Dios Tengo unos añitos más Antes de la incontinencia urinaria Claro, no Para eso falta bastante Claro Aldana Vos ya venís contando Cómo la venís remando ¿Qué momento que dijiste No, deja? Yo podría haber hecho Otro camino Tuve una reunión Con una discográfica Súper importante Llamemos la X Sí Genial Yo iba re contenta Dije listo No puedo creer Soy Shakira Una semana llorando De la emoción Y me dijeron Bueno, mira La verdad que nos encanta Tu perfil No sé qué Pero vamos a tener Que cambiar El estilo de música Me tiraron reggaetón Y dije Gracias Un gusto Pero aparte Te dio la mini Con el culo al aire Una semana llorando Y dije Vaya en el discográfico No, me dijeron reggaetón Que ahí no te vengan a decir Pero vos no escuchaste nada De lo que yo te mandé No, y aparte Mis amigos son mis boludas Pero nada Mirá si las pagas Las goma Las goma Chicas A primero cualquier cosa Están diciendo Primero Y si uno digo No Agarrá lo que yo quiero conocer A Maluma Te decía No sé ni bailar Mirá si me voy a poner A cantar reggaetón Y aparte era como Una banda Que está Fit Harmon Y esas cosas Pero creo que va más allá Si sabés bailar o no Creo que uno termina Traicionando un poco A sus propios principios Es ahí donde realmente A tu esencia La esencia de tu música Yo prefiero ser Esos que se mueren Con las botas puestas Olvidate Aunque me lleve Un mundo opuesto Me doli Aparte Sos demasiado Jóven O sea Como que tenés 21 años Te pueden abrir Mil puertas Todavía Y está bueno A veces decir Que no Justamente cerrar una puerta Que no se abra Para Que bien que dije que no Que bien que dije que no Porque encima de eso Te dan las canciones Sí No, no Ahí era Sos intérprete Yo cantar y chau Podemos pedirte Sí, un producto Otro tema Quizás no sé Si es algo Un cover Por ejemplo A lo mejor Flor lo canta Lo cantamos todos A todos A todos A todos Sí Para olvidar Yo no le voy a A la canción Hagamos mierda A tu canción Pobre Tengo uno De Gustavo Cerati Dale No, si la dijera Pero No sé Que tono Les queda No, no, no Yo te prometo Que no voy Metzo contra alto Cagamos ¿A qué? Metzo contra alto No, me mataste ¿Tipo ahí? No, una de musa Y Sí, sí Yo me quedo con la Viva Faina Bueno, me lo tiene que cantar Dale Ella durmió Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla Alicante Algún tiempo atrás Pensé en escribirle Nunca sortié Las trampas del amor Ya que el amor Es música ligera Es música ligera Nada lanzo Es música ligera Yo sé la que nunca Nada más queda ¡Bravo! Perdón, perdón Perdón Perdón, la gana Perdón, perdón Perdón, perdón ¿Qué va a ser? Es lo que hay Y aunque no le parezca Algo tímido soy Viste Viste que lo íbamos a conseguir Que te pongas tímido Tenemos dos invitadas Chicos ¿Se acuerdan? Son dos invitadas de lujo Nosotros la pasamos tan bien Y quiero que sepan algo A ustedes dos Son las únicas dos invitadas Que les hemos podido hacer preguntas Y han podido responder ¿Cómo? Sí, somos el único programa Que nosotros entrevistamos A la gente Les preguntamos Y contestamos por ellos Ah, mira Aparentemente ¿Pero por qué? Porque nos divertimos Ah, porque nos divertimos Porque nos dejan lugar Yo no No, bueno, está bien Hay lugares que te preguntan Cada cosa que Sí, que mejor ni contestar Contesta vos De verdad Disculpame, pero Nosotros empezamos siempre Muy formal esto Y después hacemos Como si estuviésemos en casa Claro, empiezan las reuniones Y se invierten ¿Y empezamos? Ayer estuvimos de rodaje Estamos muy cansados Entonces por eso Estamos tan tranquilos ¿Qué hacemos? Que hablen Que nos cuenten Claro Estos arrolajes Sí, sí Estamos sacando Pequeños videos Para nuestras redes sociales Y acá como lo ves a Sebastián Da consejos sobre Cómo hacer un asado Ajá Muy bien Por ejemplo ¿Hace cuánto están? Yo quiero preguntarles a ustedes Tipo de entrevistadoras ¿Hace cuánto está el programa? Ay, nos entrevistó Los invitamos Me compás Mirá, nosotros Estamos desde marzo Acá Primero de marzo Primero de marzo Son un montón de programas Son un montón de programas Y Mujeres Alfa Salió En un libro Es un libro En realidad empezó como un libro Que salió en diciembre de 2014 Y así fui remando Remando este proyecto Hasta que apareció un loco de mierda Que es Sebastián Hola Y que dijo Hagamos un programa de radio Ustedes se conocían Eren amigos Nos amontonó el viento Ok Yo para que te des una idea Una persona que a Dios gracias soy Ya no estamos teniendo demasiado vínculo Que primero Me presentó a Yamila Con ella armamos una obra de teatro La cual se hizo dos funciones chiquitas Algo muy casero Algo muy tranquilo Pero que estuvo muy bueno Como experiencia muy enriquecedora Después fuimos a un programa También a una radio así digital Y en esa radio ya nos conocimos los tres Éramos como seis Vamos a deslizar Luego de eso quedó el proyecto Y pasó el tiempo Pasó el verano Y sí Bueno Tenemos una reunión Exigía el grupo de Whatsapp O sea estaba el grupo de Whatsapp Claro Proyecto radio Igual ahí éramos serios Y fue así cuando Una tarde De verano Nos juntábamos Claro Nos juntamos el día de mi cumpleaños De hecho A cuatro cuadras de mi casa Resultó ser vecina Acá la señorita Era muy temprano Si no ni lo dudes Siendo mi cumpleaños Si hubiese arrancado a las siete de la mañana No mentira Pero Ahí empezó con que Ella quería hacer radio Le digo Pará que es algo que yo quiero Y dice No no Yo así no trabajo Le digo Pará aguanta Yo ni fue a la ruina Yo avisé que no iba Aguanté Porque está diciendo todo en sexto Y qué real Y no tengo filtro No está filtrando nada No estoy filtrando De esta misma manera De esta misma manera Soy en mi verdadero labor En mi verdadero trabajo Porque yo vengo un palo totalmente ¿Cuál es tu verdadero trabajo? Tres minutos ¿Cuál es tu verdadero trabajo? Por favor Vándenle a su oferta de trabajo Peajes 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 Sí Arranqué hace muchos años Pero para que me sienta Perdón que te interrumpa Que se nos va el programa ¿Alguna vez esté mal el cambio? Y no puede volver No puede volver No está No, no Yo le voy a barrera Cuando te empiezan a tocar Nos quedan dos minutos Sebastián 17 falsos Sebastián 17 falsos Nos quedan dos minutos Literalmente Aldana por favor Contanos cómo te encuentran En las redes sociales Arroba Bueno arroba Sí Digo siempre arroba Aldana Rafaelle Con doble F En Twitter Instagram Facebook YouTube Muchos seguidores Tiene en Instagram Es un hitazo Aquí la chica Y me pasa los temas Geniales Y el domingo Voy a presentar mi disco Huracán En el Teatro Chacarerian A las 20 horas Quedan poquitas entradas Lo podés sacar por platea En el que podés tarjetearlo Yo Aldana Te puedo pedir Si me prestás esos ojos Para salir el fin de semana Después te lo devuelvo Te juro No, no Que es impresentable No saben los ojos Que tiene esta mujer Y tenemos la obra de teatro La obra de teatro De Flor Flor contanos ¿Cómo te encuentran En las redes sociales? Instagram Florencia Prada Y Twitter Flower Prada Muy bien Muy bien Y Arroba Flower Prada Todos los jueves En el Teatro LUDE En el Teatro LUDE También por platea También lo podés tarjetear Yo me quiero quejar Que no nos dan una hora más Siempre nos quedamos cortos Es que encima Alfredo volvió Así que si se quedan Está Alfredo Casero Y bueno ¿Qué va a ser? Alfredo Tíranos una hora Tíranos una hora Que las volvamos a invitar Y vos musicalizás Y vos nos entrevistás Flor Dale Me encanta Y que el mundo Programa Es que a Sebas Le gusta hablar de él Muy bien Acá terminamos Este programa Nos estamos yendo Al pasto Como siempre Pero la semana que viene Vamos a intentar Hacerlo mejor Bueno Pero por falta El pasto Lo bueno Que siempre Se puede mejorar Siempre Esa es la actitud El programa terminó Pero no te preocupes Busca Mujeres Alfa Ok En Facebook Twitter Instagram Y también en Youtube Así no nos extrañas